Hola, mi nombre es Jasper y ¿por qué triunfa el código abierto? Tengo que reconocerlo, me daba un poco de miedo publicar mi último vídeo de por qué fracasa el código abierto. No porque no estaba seguro de si el contenido del vídeo era apropiado o correcto, sino porque sé que comunicar temas tan complicados en menos de 15 minutos es muy difícil. Y admito que, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dije, dejé unos cuantos cabos sueltos que me gustaría cubrir en este vídeo. Veréis, yo no pienso que el código abierto fracase en su totalidad. El vídeo no trataba de eso. Hablo más bien de cómo muchos productos abiertos fracasan de manera comercial. De hecho, sería de tontos no darle crédito a grandes proyectos como OBS, VLC, VS Code o IntelliJ Community. Todos programas increíblemente reconocidos en sus respectivas industrias. Así que en este vídeo veremos todos los ámbitos en donde el código abierto triunfa por completo y las razones detrás de estos. Y sí, sé que el código abierto y el código libre son cosas diferentes, pero sus diferencias más notables las encontramos en sus valores, no sus licencias. Así que en la práctica y para el contexto de este vídeo son y los trataré como lo mismo. Por cierto, no es necesario que miréis el otro vídeo para ver este, pero si queréis está por aquí arriba. Empecemos por algo que muchos proyectos valoran, la confianza y la seguridad. Con confianza, en este contexto, nos referimos a múltiples cosas. Confianza en que el software no tendrá problemas de seguridad o será intencionadamente dañino. Y confianza en que el programa se comporta como se anuncia, sin efectos secundarios negativos. Bruce Schneier, un conocido experto en seguridad informática, argumenta que los ingenieros deberían exigir la apertura de código para cualquier cosa relacionada con la seguridad informática. Según Schneier, el código abierto es más seguro porque más personas pueden auditarlo y porque el modelo obliga a los desarrolladores a escribir código más claro y a adherirse a los estándares. Todas estas cualidades facilitan las revisiones de seguridad y agilizan el proceso cuando toca arreglar vulnerabilidades. Obviamente, no hay que olvidar lo siguiente. Que algo sea de código abierto no certifica que sea de confianza, pero que no lo sea definitivamente hace que tengas que tener fe en que esa pieza de software que utilizarás no será problemática. Por si no fuese suficiente, cerrar el software no es una manera práctica de parar ataques de seguridad. Whitfield Diffie, el coinventor de la criptografía de clave pública, argumenta que es simplemente poco realista depender del secretismo para asegurar la seguridad en el software. Sí, es posible esconder el funcionamiento exacto de un programa, pero no puedes evitar que otros intenten replicarlo. Y toda esta reflexión sin tener en cuenta lo siguiente. Los atacantes normalmente ni siquiera necesitan el código fuente para encontrar vulnerabilidades. En esencia, el código abierto promueve la confianza. Pero sí, a veces esa sensación de seguridad puede ser falsa. Pero ese siempre es el caso con software propietario. Por suerte, además, el código abierto funciona como motor innovador en el sector de la seguridad, arreglando vulnerabilidades o encontrando nuevas maneras de asegurar sistemas. De hecho, esto no termina en el sector tecnológico. La capacidad de innovación también es otro gran beneficio de los modelos abiertos. El software de código abierto no solo es un eficiente innovador tecnológico, también funciona como un habilitador a la innovación en todas las aplicaciones, contribuyendo incluso en avances que permitieron un premio Nobel. En 2013 se entregó el premio Nobel de la física a Peter W. Higgs por descubrimientos con relación al bosón de Higgs. Existían teorías sobre la existencia del bosón de Higgs, pero los entornos disponibles para realizar experimentos y medir los resultados estaban limitando las respuestas. Afortunadamente, la creación del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC del CERN, empezó a permitir importantes experimentos que llevaron a su descubrimiento. Pero se toparon con un problema. La friolera de 30 petabytes de datos anuales recopilados por el colisionador. La solución, una red mundial que permite la colaboración entre miles de físicos basada en software de código abierto, como Scientific Linux, Apache, Hadoop y muchos otros. Historias como estas solo suceden gracias a la interminable caja de herramientas de software abierto que existe, capaces de proporcionar tecnologías complejas a una variedad de industrias. Además, los procesos de trabajo que utilizan los proyectos abiertos enseñan a los mercados a resolver grandes problemas de una manera colaborativa. Como ya he dicho, el código abierto no solo habilita la innovación en otros sectores, sino que también innova dentro de la misma industria tecnológica. El amplio ecosistema de desarrolladores facilita a los contribuidores a centrarse en compartir conocimientos en lugar de competir por recursos limitados. Lo que les permite buscar las mejores soluciones de manera más efectiva. Y hablando de recursos, el coste del código abierto es menor y generalmente provee más libertad al consumidor. Y digo menor en oposición a ninguno, porque la idea de que el código abierto opera libre de coste no es más que un mito. En general, el código abierto permite enfocar los gastos de una manera que sea menos intrusiva para el consumidor. Y sí, también puede aliviar la inversión en algunos aspectos, pero no todo sale gratis. Todas estas métricas se calculan con algo que se conoce como el coste total de propiedad o CTP. El CTP es, en pocas palabras, una manera de calcular los costes y beneficios de un producto sobre los consumidores y productores. Evidentemente, todos los proyectos, abiertos o propietarios, tendrán un CTP completamente distinto. Pero, por regla general, siempre observamos algún gasto en algún lugar. En el caso de empresas, no asumiríamos que Red Hat, una empresa que gestiona y monetiza proyectos de código abierto, no observa ningún tipo de coste para mantener sus proyectos a flote. Cuando hablamos de empresas, podemos verlo claramente. Aún se observan gastos en, por ejemplo, sistemas de evaluación, consultoría, integración de sistemas, capacitación, soporte, etc. Incluso cuando el proyecto es abierto. Google es otro buen ejemplo. Por ejemplo, ellos mantienen, entre otros proyectos abiertos, Chromium, la base de Google Chrome. Y Google contempla el gasto de tener que mantener un equipo que se asegure que el proyecto toma la trayectoria que ellos desean, entre otras cosas. Bueno, entonces la solución es simple. Si no hay una empresa detrás del proyecto gestionando algunas partes del producto, nos deshacemos de los costes adicionales, ¿no? Desafortunadamente, no es tan sencillo. Cuando no hay una entidad encargada de un proyecto que asuma costos, como, por ejemplo, brindar soporte al consumidor, otra entidad o individuo deberá hacerse cargo de estos costos. Cuando se trata de proyectos de código abierto, lo que sucede es que el consumidor asume el gasto de muchas partes del desarrollo. Por eso, por ejemplo, el soporte y capacitación suelen ser comunitarios o no existentes. Por suerte, las comunidades pueden ser grandes. Tan grandes, de hecho, que la fuerza colaborativa puede crear una especie de inteligencia colectiva potentísima. Como ya sabemos, el código abierto permite que cualquier persona pueda contribuir al desarrollo de una pieza de software, ya sea aportando código, reportando errores o sugiriendo mejoras. Esto se traduce en una colaboración sin precedentes, en la que se unen miles de personas de todo el mundo con el objetivo de mejorar un proyecto de forma conjunta. Esta fuerza permite acelerar el desarrollo del software y, a la vez, asegura una mayor calidad en su código y en sus funcionalidades. También asegura que cada proyecto no se vaya por las ramas e intente solucionar cosas que el proyecto original nunca tuvo la intención de resolver. Es fácil que un grupo de 10 personas se equivoque añadiendo una característica que podría haber sido descartada. Pero 15.000 personas, como en el caso de Linux, muchísimo más improbable. También promueve la capacidad de entrar al sector tecnológico para muchas personas en malas ubicaciones geográficas o cualquier otro parámetro que los ponga en desventaja. Lo único que necesitas para colaborar es lo mínimo, un ordenador, la capacidad y las ganas. Esto también es de grandísima ayuda para las empresas que están buscando talento. Los proyectos abiertos son piscinas llenas de muchas personas muy capaces. Como empresa, enterarte de las cosas que está haciendo la comunidad es muy importante, porque los colaboradores son, de alguna manera, una directa representación al consumidor. Esta es una de las razones por las cuales podemos ver grandes empresas tan interesadas e invertidas en proyectos notables, a veces incluso siendo los mayores contribuyentes. Y esto no viene sin beneficios para los colaboradores. Cuando algunas entidades se interesan por los proyectos, éstas empiezan a observar e identificar desarrolladores con habilidades y conocimientos valiosos para su empresa. El resto es pan comido, porque la parte complicada es encontrar a esas personas. Esto agiliza el mercado laboral y enfoca los costes en los lugares más necesarios, abaratando los gastos de reclutamiento. Y si aún no eres apto para que una empresa te adjudique como su nuevo empleado, los proyectos de código abierto también están ahí para echarte una mano. El software abierto es conocido por fomentar la colaboración y la comunidad entre los desarrolladores. Esto puede ayudar a otros desarrolladores a aprender de otros profesionales, a mejorar sus habilidades y a compartir conocimientos. Toda esta dinámica crea lugares en donde las personas pueden socializar, pasar un buen rato e incluso empezar otros proyectos con personas nuevas de alrededor del mundo. Además, por suerte, también son lugares que suelen ser generalmente positivos, porque ser insufrible normalmente viene con el coste de ser ignorado por el resto de la comunidad. En conclusión, a pesar de que el código propietario ofrece una simplicidad práctica para algunas entidades, los beneficios de los métodos de desarrollo abiertos son abundantes, y simplemente tienen que ser reconocidos por más jugadores de la industria. Gracias a que cada vez más proyectos abiertos se están tomando por sorpresa a la competición, podemos ir viendo como, gradualmente, muchas empresas influyentes empiezan a invertir en estas prácticas. Incluso hoy en día podemos ver empresas como Microsoft dando el brazo a torcer y desarrollando partes de Windows de manera abierta. Así que, ¿qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con estos argumentos? ¿Piensas que habría que corregir algo? Si es así, no dudes en dejar un comentario, ya que no solo los leo todos, sino que, además, estaré respondiendo a algunos de ellos en directo dentro de poco. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejarme un me gusta o incluso suscribirte. Y hasta la próxima. ¡Gracias!